Vaya aquí llegamos a los amates ya, ve. Los demás van adelante ya. Vamos a tomar la soda ya. La Daniela que lleve la soda, esta mona no lleva nada. El bolado para tostar las tortillas lleva nada más. Miren aquí se empiezan a ver las milpas. Ruino esto. Chiles Chilpepe. Chiles Chilpepe. Pero no hay todavía. Chutes. 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 ¿Cuál es? Es Chutes. Es un gran vergo mira. Chutes. Y se comen a un bolado. No. Jandro dijo que quería ir a cortar de esto. No. Es de palo está lleno de chiles. Es de chiles. De chiles. Chutes. Chutes. Llevemos chiles. Allí anda a llevar más. Hayan que ver más No puede vivir Me voy a ir a cularse Ay mi bebé Ay mi bebé ¿Aquí está? Si mi bebé es marido Espérate bien tu pelero El neto ya adelante Se lo puede hacer la maldad de Asustar a la Gaby Aquí no aguantaba Ya lo va a estrabar el brazo Siempre tiene estrabado el brazo Ya lo va a estrabar el brazo Siempre tiene estrabado el brazo Es más que estrabar el brazo Liene no me gusta el pollo RINGILIN RINGILIN No lo llevo yo Que la de carne Ya te marido que yo puse el pollo Y el suelo El guacal puse Y el chucho estaba allí Y ya lo iba a comer Y ya lo iba a comer Y como no les da de comer Tiene como 15 y no les da de comer Entonces pasan con amor Ah pero si le decimos a él Los chuchos pasan hasta aburridos de comer Es el look que lleva la Daniela Así teníamos que venir todas Y como que hay la gente que vendía sota Mira Así ya me ponen las cosas Me ponen No hay No hay No hay No hay No hay No hay Yo me acordaba De sábado vamos a ocupar para hacer la sopa De esa Mentira Lo traemos de la casa Ah Por aquí creo que quieren pedir para hacer cancha Mira Aquí Si hasta aquí Por allá Y a donde cae uno aquí pues Yo creo que al regreso aquí no deberíamos de ir Fíjense Que ya no llevemos carga ni nada Voy por aquí vamos Pues si Los bichos querían que se vendieran por aquí por el camino este feo Pero no se cayó ninguna así que no fue divertido Ajá Al final Y fue muy lejos para caer a la cancha Si Mejor vamos a Solimán Mejor vamos a Solimán Que pasa Si Ya llegamos quizás o que Nada Esto es bien chivo para el viernes Estamos en el viernes ahorita Si Ya vamos a ponerlo Ya vamos a ponerlo Ya vamos a ponerlo No 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 Cuando hay un Ay madre Se fuera cayendo así para divertir Cáiganse mentira No Yo digo antes que usted cumple y después Ah Algo así Yo me voy a caer cuando venga Pa Espero que se cumpla Ahí están los chiles, mi sueldo. ¿Cuál? Mira qué ventaja, mira Maribu. ¿Está fatal? Allá es San Felipe, ¿dónde? Ay, qué bonito. No hay peces nervocados. Mira la niña. San Felipe ahí. La cara. San Felipe. San Felipe. ¡Ay, bebé! Como que no vaya la Nuri. Bueno, y la Nuri no... Aquí ya quizás. Yo para allá voy con los bichos. Ah, pues ya llegamos. ¿Ya llegamos? Ajá. Allá están ya los bichos. Allá están ya los bichos. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¡Ay! ¿No ustedes le hicieron todos? ¿Por qué no se fijan? ¿Por qué no se fijan? ¡Háltala, amigo! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el bichos? ¿Cuál es el bichos? Milton, esa es el rafalco. ¿Cuál es el bichos? ¿Cuál es el bichos? ¿Cuál es el bichos? ¡Qué bonito está aquí! Sí. Sí. Nosotros pasamos por allá. ¿Y él? ¿Más lejos todavía? Casi llegando a la cueva. Mario. ¿Qué? Aquí hay que hacer dinámica. Sí. Una picazón del demonio. Lo voy a llevar después. Ay, se va al lado. 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 No lo veo. No lo veo. ¡Ah! ¿Qué pasó? No lo veo. Por el viento, por ahí. Mejor. Ay, a los de mí lo miramos. Mirá vos, qué jodas. ¡Malía la millena! Ya se lo va a reventar. Vaya, hoy sí. Llegamos. Llegamos. Buenos días. Estamos con la manada. El salto. El salto. El salto. ¿Quién dijo? No lo veo nada. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, comemos tortillas ya! ¡Calientes chicos comemos tortillas! ¡No hombre, bicho! ¡Mira un calazo! Aquí tenemos nuevo integrante del canal. Jesúsito de Jesús. Jesúsito de Jesús. ¿Chucito? ¡Chucito! ¡Un saludo para Chucito! Estas bichas traen unas tortillas con unos parejos. ¡No! ¡No hombre! ¡Vaya chicos! ¡Vaya que guanta! ¡Vaya que guanta! Yo estoy aquí a una mañana. Y como la Ángela lo manda. Una buena cinco lo levanta. Hay que echar las tortillas. ¿Va que sí? Cinco y medio. Vaya, ¿cuál es la milpa Pedro esta? Por allá está. De allá, por allá. Ah, yo pensé que este de acá. No, la de Cucu es de ahí. No. Y yo no traje con Cucu. ¿Cómo se llama? Juan se llama. Juan se llama. ¿Dónde es que supuestamente van a ser la sopa las muchachas? Ahí se van a tirar. Con ese gran cuero. Dijeron que estaba bien bonito. Que ya habían aporreado. Yo pensé que había un gran cuero. Pero es que yo no me acordaba que hoy íbamos a ver a Don Maya. Mira a tirarse el cerco. Mario. Vaya, sí lo grabé. Ya se tira el chucho ya. Miren que cerquita está la cueva. ¿A dónde? Queremos hacer un puerto. Ahí está. Bye. Vamos a ir entonces. Así como andamos de bonito. A la cueva. Aquí hay que llegar. Es la moda de invierno. La Fashion Week de invierno. Modéle. Yo guardo esta Daniela como modelo. Sí. Mira la nube en las piernas trae a la chica. Para ver. El soldado. Va a pasar un después. Cuéntense, pasmados. Cuéntense. 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 Tirale la leña así. Tíralo. Ya vamos a hacer el primer regaño. ¿Por qué no aquí? Ah, ¿por qué? Vamos, vamos. Un parro de mora. Vaya, entonces básicamente ya llegamos a donde vamos a jabonar, ¿verdad? Se parece. La dinámica, la dinámica del día de hoy es... Jugar a jabonar. No, mientras los muchachos abonan, las muchachas hacen el almuerzo. No es que estemos demigrando los muchachos que no puedan trabajar, sino que cada quien nos vamos a dar el lugar que se abone ese, ¿verdad? ¿El qué? No, es que les digo que mientras los muchachos abonan ustedes van a hacer el almuerzo. El almuerzo. Vayan a hacer la cantarada de agua. No, Jando traía. Ahí está, la cantarada de Italia. Ajá. Sí, es que esa agua no sirve. Sí, es que esa agua no sirve. Que tiene, bro. Sí. Yo traje ajo. Yo traje ajo. La Gaby, la Gaby ya es jefa de hogar, ¿ya? Yo traje ajo. ¿Gaby no te va a pasar, pues? Trate. Vaya. Entonces aquí vamos a ver este video y vamos a seguir con nosotros.